Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 23 de octubre Beatas Caridad Álvarez y Ester Paniagua El 8 de diciembre de 2018 Fiesta de la Inmaculada La pequeña comunidad católica de Argelia Y la universalidad de la iglesia Vivieron un momento de gran gozo y alegría Con la beatificación en Orán De 19 misioneros mártires Asesinados en este país norteafricano En la década de los 90 del pasado siglo Entre los mártires se encuentran El obispo de Orán Los siete monjes trapenses de Tibirine Un hermano marista Una hermana de la Asunción Cuatro padres blancos Dos hermanas de Nuestra Señora de los Apóstoles Una hermana del Sagrado Corazón Y dos Agustinas misioneras De ellos 16 eran franceses Un belga Y dos religiosas españolas Estas dos últimas eran las hermanas Ester Paniagua Alonso Y Caridad Álvarez Martín Ambas religiosas de las Agustinas misioneras Congregación fundada en 1890 Y formada en la actualidad Por 500 hermanas repartidas en 16 países Estas dos hermanas Aún sabiendo que su vida corría peligro Decidieron quedarse en Argel Para estar al lado de los enfermos Niños, mujeres que atendían Y de la pequeña comunidad católica Ambas fueron asesinadas a quemarropa Cuando iban a la iglesia el 23 de octubre de 1994 Justamente el Día del Domundo Jornada que celebra la vida misionera Ester, a la que las personas a las que atendía La llamaban Ángel Decía poco antes de morir Sabiendo del peligro al que se exponía Nadie puede quitarnos la vida Porque nosotras ya la hemos entregado No nos pasará nada porque estamos en las manos de Dios Y si nos pasará algo Seguimos estando en sus manos Debido al peligro que corrían Al decidir quedarse en Argelia en plena guerra En la embajada les recomendaron Que no salieran en grupo del convento Sino en parejas Por eso Ester y Caridad iban juntas cuando les dispararon María Jesús Rodríguez Quien era provincial de las comunidades en Argelia En aquel momento Y testigo del martirio de estas dos religiosas Explicó que todos los extranjeros Y especialmente los religiosos Estaban amenazados de muerte Viajó precisamente a Argelia para acompañar a las hermanas En un proceso de discernimiento Para que libremente decidieran si querían dejar el país O quedarse en el país El discernimiento se basó en dos preguntas ¿Qué quiere Dios de nosotras? ¿Qué necesidades tiene el pueblo argelino? Contó Todas decidieron quedarse en Argelia libremente Esto fue tan solo unos días Antes de que fueran asesinadas Ester y Caridad En este discernimiento que quedó por escrito María Jesús recordaba lo que Caridad dejó escrito Estoy abierta y obediente a lo que Dios quiera de mí A lo que vean mis superiores María estuvo abierta al querer de Dios Quizá le costó Deseo estar en esa actitud ante Dios en los momentos actuales María Jesús nunca olvidará a Ester y Cari El día que murieron mártires Las vi felices, muy felices Con un sentido del humor increíble Ester y Caridad salieron primero Y diez minutos después salimos Lourdes, Migueles y yo En la calle escuchamos unos disparos Y los vecinos nos decían Hermanas, volved a casa La Orden de los Agustinos Recoletos Ha presentado un documental de 25 minutos Sobre las vidas de estas mártires Donde se recoge el testimonio de las personas Que estaban con ellas aquellos días Que las conocían Y también de sus misioneros Cari y Ester Mártires de vida Recoge los testimonios de los superiores generales De la familia agustiniana Y de las personas que vivieron de cerca La muerte de las dos religiosas En algo más de 25 minutos El reportaje multimedia Recuerda con sus protagonistas El discernimiento que realizaron Las Agustinas misioneras Los días previos a su asesinato El día de su muerte Y el significado que tuvo Para toda la familia agustiniana Y la reacción que supuso El anuncio de la beatificación Durante el video se pueden ver además Imágenes inéditas de las dos misioneras Así como el Crucificado Y la Virgen de África Que estaban en la casa de Babel Ludet Donde vivía la comunidad de religiosas La iglesia ascendió a los altares A las dos religiosas Y a otros 17 religiosos Asesinados durante la guerra civil argelina Entre 1992 y 2002 Fue a las 14 horas aproximadamente Cuando la emoción se desbordó En la explanada de la iglesia De Nuestra Señora de la Cruz El cardenal Angelo Vechu Representando al Papa Francisco Para oficiar la solemne Eucaristía Dijo en latín Pierre Claverie Y sus 18 compañeros Fieles mensajeros del Evangelio Mensajeros de la Paz Merecen que se les llame Entre los bienaventurados Fue entonces cuando los asistentes Rompieron en aplausos La emoción fue especial Para las agustinas misioneras Que estuvieron presentes En la beatificación Entre ellas María Jesús Rodríguez Que andaba 10 metros por detrás De las hermanas Cuando fueron tiroteadas El prior general De la orden de Agustinos Regoletos Miguel Miró Estuvo presente en la ceremonia Acompañando a las hermanas De la familia agustiniana La capilla a la que acudían Cari y Esther Fue cerrada días más tarde De su fallecimiento 24 años después Las agustinas misioneras Volvieron a celebrar la Eucaristía Recordando a las dos Nuevas Beatas El prior general Presidió la íntima celebración Al terminar El Santísimo volvió al Sagrario Para que siga teniendo culto En el barrio de Bad El-Owen Donde fueron asesinadas Las religiosas mártires En su homilía Monseñor Bechú Volvió a recordar Que el diálogo Es el primer eslabón de la paz Y que la Iglesia Católica No desea nada más Que servir al pueblo argelino Antes El cardenal había leído Un mensaje del Papa Francisco En el que recomendó No olvidar las lecciones del pasado Debemos pensar en las heridas Del pasado Y crear una dinámica nueva De encuentro y convivencia Como seres humanos Decía el mensaje del Pontífice Que añadía Al recordar la muerte De estas 19 víctimas cristianas Los católicos de Argelia Y el mundo Quieren celebrar Quieren celebrar la fidelidad De estos mártires Al proyecto de paz Que Dios inspira A todos los hombres Quieren Al mismo tiempo Tomar en su oración A todos los hijos E hijas de Argelia Que fueron Como ellos Víctimas De la misma violencia Subrayó En alusión A un decenio negro Que cegó la vida De más de 300.000 personas Y dejó decenas De miles De desaparecidos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la eternidad Amén Feliz y bendecido día La Virgen Me los acompañe Hoy y siempre Amén